Soy un lobo sin cadena Que canta la luna llena Que camina hacia la cima Dejando invisibles huellas Soy un can que puede solo Y no necesita nada Soy un lobo solidario Que no quiere una manada Soy naturaleza muerta Soy la muerte que da vida Soy la vida de las plantas Que necesitan del día Soy la semilla en la caja Que no tiene quien cultive Soy el árbol que está solo Pero sin embargo vive Soy el buitre que te sigue Y da vueltas sobre tu cuerpo Esperando tu caída Todo el día estoy despierto Soy el ave en la sombra Que te entrega la mirada Mientras mueres de calor Dolor y hambre fusionadas Soy el pez que muere de hambre Porque todo lo es carnada Soy la vida del humano Y su alma depravada Soy un hombre sin familia Soy el ente que vigila Soy maldito ser humano Y se calla mientras mira Soy el pez que muere de hambre Soy el pez que muere de hambre Mientras mueres pesadillas Sin injusta bofetada Y es que pone otra vejilla Soy un hombre frente al espejo Que se huye con amagues Y estaré bajo tu cama Cuando las luces apaguen Soy la luz y oscuridad Una vida que recuerda Soy un punto en un círculo O un nudo en una cuerda Soy héroe incapaz De sacar la espada de la piedra Soy miserable adversario Sin la guitarra Sin cuerdas Que se calla De victorias Pero en fracasos celebra Soy el ciclo Hecho hombre Alimentado De su mierda Eres mi hermano Aunque no quieras Y esperes mi cuerpo arda Aunque te opongas a mi vida Y amarres bajo mis palmas Soy tu hermano Aunque me odies Y no dejes ver mis cartas Puedes encadenar mis brazos Pero nunca mis palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!